en la pista el lote número 37 el lote número 37 son siete machos de levante señores siete machos de levante que pesaron mil kilos señores mil kilos es el peso total 143 livianos señores livianos este ganado liviano de portoboyacá llegaron seis mil pesos de base seis mil de base el lote 37 pesado a las 12 y 51 del mediodía 12 y 51 la hora del pesaje lote 37 liviano los terneros